Recibimos a nuestros invitados. Es cierto, le habíamos adelantado, Bane, le habíamos adelantado que estaban integrantes de la Escuela Chul Haxan. Un aplauso. Le damos un fuerte aplauso. Nos acompañan Ariel Amaya, Tercer Dan, Alejandro Gajión, Primer Dan, y Rodolfo Ávila, también Primer Dan. Bueno, queríamos charlar con ellos acerca de las actividades de esta escuela y fundamentalmente los objetivos que se persiguen a partir de la práctica de esta disciplina, el Taekwondo. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, primero que nada, agradecerles por la invitación al programa. No, por favor. Y bueno, venimos a contar más o menos de qué se trata nuestra institución, que enseña Taekwondo justamente. Y bueno, a dejarles un contacto para que puedan comunicarse y poder comenzar Taekwondo también. Bien, hablemos de la escuela. Sabemos que está repartida en distintos lugares del país, en muchas provincias argentinas, y tenemos una delegación aquí en la ciudad de Paraná, ¿no? Exactamente. Nuestra escuela es Chul Haxan, es el nombre, y se dedica a la enseñanza de Taekwondo hace más de 30 años. Está ubicada con distintos encargados, con distintos líderes en las zonas de Argentina, y mi profesor justamente es el líder de la zona que sería del litoral, la zona de Entre Ríos y la zona de Santa Fe, la capital de Santa Fe. ¿Qué significa el nombre de la escuela? Chul Haxan es un nombre coreano que significa filosofía de vida, justamente lo que nosotros queremos transmitir a la hora de que los chicos comiencen a, los chicos y la gente grande, por supuesto, comiencen a practicar Taekwondo con nosotros. ¿Cuál es la filosofía, hablando de filosofía de vida, cuál es la filosofía que acompaña la práctica de las artes marciales, en este caso Taekwondo? Sí, primordial, el Taekwondo ya de por sí, el arte marcial, tiene cinco principios que son los que se respetan para continuar con la filosofía, ¿no es cierto? Que los cinco principios son cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y el espíritu indomable. Cada uno se desarrolla y a medida que uno sigue practicando los puede ir desarrollando. Lleva toda una vida, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre el objetivo es la excelencia. Perfecto. Cortesía, uno de los objetivos. Realmente uno piensa que al practicar un arte marcial vos vas a tratar con alguien violento, ¿no? Pero en este caso, se fundamenta o se basa la enseñanza en virtudes, digamos, del ser humano, ¿no? Exactamente. Esto, lo primordial, sería estos principios que te acabo de nombrar. Generalmente, el buen artista marcial no es para nada violento, sino que se comporta de una manera muy cortés. ¿Qué diferencia tiene con otras artes marciales? Por ahí, ¿qué particularidad tiene el taekwondo? Bueno, cada arte marcial tiene distintos orígenes, ¿sí? El taekwondo surge de dos artes marciales que ya existían, que son el taekwondo y el karate do, japonés, y surge más o menos, es moderno, surge en el 1955. Entonces, es una de las artes marciales más modernas y que tiene fundamentos científicos para comprobar en cuanto a lo que es materia de golpes y todo lo que sea físico, ¿no es cierto? Pero cada una tiene su diferencia, su origen y distinta disciplina también. Queríamos preguntarle a los chicos, bueno, ¿por qué eligieron esta disciplina en particular? ¿Qué tal? Buen día. Yo particularmente empecé para aumentar mi autoestima. Empecé por el año 2012 más o menos, y a partir de ahí lo vi como un deporte, y después ya me gustó mucho lo que es la disciplina, defensa personal. Me gustó, la verdad, muy bueno, recomendable. ¿Nodoro, mucho gusto? Sí, yo había empezado por algunos problemas que había tenido, y bueno, empecé como probando el arte marcial. Bueno, hoy en día que empecé taekwondo, me dedico a dar clases. Yo empecé con un adjetivo diferente al que estoy ahora. Hoy quiero enseñar lo que es el taekwondo, y con mis alumnos se ve reflejado eso. O sea, la enseñanza que les doy, lo que me dedico y todo. Y está muy bueno el crecimiento que tienen los chicos. Es como un hijo siempre se compara. El crecimiento de ellos, uno lo ve cuando eran cinturones blancos, que van avanzando, y así que sí. Bueno, ustedes hablaban de toda una filosofía de vida. ¿Qué otras cosas hay que considerar? Porque fuera del gimnasio también uno tiene que seguir ciertas pautas, cierta disciplina. ¿Cómo se trabaja en este sentido? Bien, el taekwondo es una autodefensa, es una defensa personal. Pero siempre, nosotros siempre enseñamos y transmitimos que el único momento que se puede utilizar taekwondo es cuando corre riesgo mi vida. Por nada más, se tendría que utilizar el taekwondo. Y va más allá de lo que está prohibido o está permitido. Generalmente, a las personas como nosotros que nos dedicamos al taekwondo ya hace varios años, en mi caso hace más de 10 años, no utilizamos este arte para pelear, por decirlo así. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Hay chicas que practican taekwondo? Por supuesto, sí. Es más, nosotros tenemos maestros que generalmente vienen de Buenos Aires a tomar los exámenes acá. La profesora de mi profesor es una mujer justamente, ella es sexto dan, es la secretaria de todo el grupo Chufaxam. Y sí, es mujer. Y hay muchas mujeres también dentro de la profesión directiva, muchas mujeres alumnas que nos están viendo ahora, un montón de mujeres. Habilidosas, ¿no? Viscosas para desarrollar el arte. Muy habilidosas. Generalmente, cada persona se destaca, porque el taekwondo es tan amplio y cada uno se puede destacar en distintas cosas dentro del taekwondo y las mujeres se destacan mucho por la flexibilidad, por ejemplo. Adriel, comentanos acerca de esta propuesta que hacían en función de aquellas personas que mencionen en esta entrevista que estamos teniendo. Sí, bueno, aquellos que mencionen que nos vieron acá, los invitamos en cualquier dojang de taekwondo yu doksan, el primer mes gratis. Ajá, ¿dónde los pueden encontrar? Estamos ubicados en un montón de zonas de Paraná, porque somos un grupo de trabajo que trabaja muy bien y que es bastante grande. Entonces, lo que nosotros proponemos es dejarles nuestro número de teléfono para que se contacten y a partir de los días de la zona que ustedes, que está en pantalla, así que nos digan en la zona que ustedes están, les vamos a decir qué gimnasio es el que queda más cerca para que puedan comenzar más accesible, días, horarios y demás. Bien, están en pantalla los números telefónicos. También tenemos páginas de Facebook, páginas de Instagram, de cualquiera de los medios se pueden contactar, que los vamos a ubicar bien en el lugar para poder comenzar. Quisiera consultarles porque, bueno, la defensa personal es algo muy requerido. Hoy en día que a lo mejor hay un mayor crecimiento de inseguridad. ¿Se ha acercado gente por ahí con esta inquietud de poder defenderse ante un asalto o ante algún ilícito? Sí, el taekwondo tiene muchos beneficios. Muchas personas, cada persona se acerca al taekwondo, como dijeron ellos hoy, que se acercaron a entrenar conmigo, por distintos motivos. Muchas veces por la inseguridad de la calle, porque quiere aprender a defenderse. Muchas veces son los padres que entrenan a sus chicos para que aumenten su seguridad, porque el taekwondo es una actividad que aumenta la seguridad, desarrolla la autoestima. También muchos adultos se acercan para hacer una actividad física, porque trabajan todo el día, necesitan poder mejorar el estado físico, claro, el caer a la tierra, liberar el estrés, un montón de motivos, que por eso los invitamos a practicar taekwondo, y es para todas las edades. Tenemos clases especiales para los que nosotros les llamamos kids, que son los niños de 3 a 5 años, después tenemos de 6 en adelante, otras clases especiales, y después tenemos clases para adolescentes, clases para adultos, clases para gente de edad más avanzada, que están todos bien pensados, para que esa persona vaya y recree y disfrute del taekwondo como ella lo quiere, que busque su objetivo y que lo pueda llegar a lograr. Bueno, excelente. Muy lindo, me interesó. Nos vamos a sumar. Sí, seguro que. Bueno, gracias por haber compartido toda esta información con nosotros, contarnos qué es el taekwondo, y también ofrecernos esta posibilidad de practicarlo como para encontrar diferentes caminos también hacia el bienestar, que eso es fundamental. Sí, es fundamental, hoy en día es fundamental. Bien, un aplauso para los chicos tan jóvenes y que lo tienen tan clara, con lo que quieren en su vida y con esta disciplina que llevan adelante.